aficionados a la lectura y escritores aprovecharon la presentación del libro los hijos del venado para honrar los símbolos cosmovisión y rituales de los indígenas mayos del sur de sonora en la biblioteca de alberto sotelo de san luis río colorado se exhibieron fotografías de las costumbres de esta etnia y también parte de la indumentaria tradicional como sonajas y cabeles con los que sus miembros practican la danza del venado la autora del libro alicia hinojosa manifestó que es importante que los sonorenses conozcan los usos y costumbres de esa comunidad indígena destacó que ha llegado a la conclusión de que los mayos al igual que las demás comunidades indígenas de sonora y el país merecen que las presentes y nuevas generaciones los conozcan y aprecien con información e imágenes de juan jose raso corresponsal en sonora notimex